En esta ocasión no te vengo a hablar acerca de algún escritor, ni sobre algún pintor, ni algún otro artista, sino que más bien vengo a hablarte en especial de un personaje muy controversial, claramente un personaje dentro de los libros. Y el personaje que tanto me refiero es a Tom Bombadil, creado por nuestro gran escritor de fantasía J.R.R. Tolkien. El personaje de Tom Bombadil se nos presenta en la primera parte, en el primer libro más concretamente, de El Señor de los Anillos. Y desde ya te digo que Tom Bombadil no sale en las películas, ni siquiera en la versión extendida. Pero asimismo, Tom Bombadil dentro del mundo de J.R.R. Tolkien, dentro de este mundo de la Tierra Media, se convirtió en uno de los personajes más misteriosos, intrigantes e interesantes de conocer. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nuestros protagonistas, nuestros hobbits, se topan con él dentro de la historia, desde ese momento sabes que este personaje tiene algo extraño. Extraño no de malo, sino extraño de bueno. Porque quieras que no, este personaje al verlo te produce una buena vibra, aparte de que es bonito y bonachón y todo eso. Y bueno, resulta que nuestro querido amigo Tom Bombadil explica, bueno mejor dicho, les explica a los hobbits que este mismo existe desde el principio de todo. Desde los inicios de la creación, cuando el dios Eroilúvatar, dios de la Tierra Media, creó el mundo. Es un personaje que existe desde mucho antes de la edad de las lámparas, de la edad de los árboles, incluso ha pasado por la primera, la segunda, la tercera edad. Y, como no, a principios de la cuarta edad. Incluyo y digo la cuarta edad porque Tolkien llegó a escribir una parte de cómo sería la cuarta edad. Por otra parte, Tom Bombadil también vive junto a una mujer llamada Goldberry, o Valla de Oro en español. Una mujer que al igual que Tom, también guarda mucho misterio y mucha intriga. Ya que en la misma historia nos cuenta que Goldberry es hija de la mujer del lago, pero no se revela o no se cuenta quién es la mujer del lago. Solamente que Goldberry es de facciones muy hermosas, al igual que las de un elfo. Pero la cosa que más nos intriga y nos sorprende acerca de Tom Bombadil es cuando tomó el anillo único. Colocándoselo y este ni siquiera le afectó en absoluto. Dejando a todos los hobbits sorprendidos. Porque claro está que dentro de la historia el anillo único es un artefacto muy poderoso que incluso Gandalf le teme. Y luego llegar y ver que un personaje como Tom Bombadil lo toma entre sus manos y entre sus manos es como si fuera una joyería más. Ver que simplemente el anillo no tenía poder sobre Tom Bombadil dejó a más de uno con la boca abierta. Y a raíz de esto, a raíz de este acto, del simple hecho de que Tom Bombadil se haya colocado el anillo y que el anillo no le haya producido nada, realmente dio para hablar. Porque como todos sabemos, Sauron metió gran parte de su poder, de su fuerza dentro del anillo. Ok, creo que se escuchó mal, pero ustedes saben a qué me refiero. Y obviamente con el poder y la magia de Sauron dentro del anillo, este mismo lucharía contra la voluntad de cualquiera que se lo colocase. Pero no, esto a Tom Bombadil ni siquiera le hizo cosquillas. Y de aquí surgieron un sinfín de teorías acerca de quién era este misterioso personaje. Unos decían que si era el mismo Héroe Lúvatar, el dios que creó toda la Tierra Media. Otros que si era un Valar, que si era un Maiar, un Istari. Pero las teorías salieron y salieron y surgieron a raíz de este acto. De que el por qué a Tom Bombadil no le afecta en absoluto una magia tan poderosa como la de Sauron. Luego hay dos teorías que en particular me gustan y se me hacen un tanto interesantes. La primera es que efectivamente Tom Bombadil es un Maiar. Un Maiar son, por así decirlo, Gandalf, Saruman, Radagast. Y que Tom Bombadil era uno de estos. Pero dirás tú, ¿cómo puede ser un Maiar como Gandalf si a Gandalf le afectaba el poder del anillo? O a Saruman también y todos le temían. ¿Por qué Tom Bombadil no? Ok, bueno va. Tenemos en claro y la historia nos deja en claro de que los Maiar como Gandalf, como Saruman. Tienen un cuerpo físico, adoptan un cuerpo físico el cual tiene límites y se cansan. El cual se podría suponer que Tom Bombadil no funciona de la misma manera. Aparte que dentro de los mismos hay rangos, rangos dentro de los Maiar. Un ejemplo era cuando antes Gandalf era Gandalf el gris y luego cambió a ser Gandalf el blanco. Que subió de rango de poder. Bueno, pues supone que Tom Bombadil es mucho más poderoso que estos. O sea, tiene un nivel más. Y la otra teoría, la que más me gusta y la que más le hallo sentido, es de que Tom Bombadil simplemente es la esencia del Señor de los Anillos. ¿A qué me refiero con la esencia del Señor de los Anillos? Va. Yo lo veo desde este punto de vista, desde este modo. Les voy a dar el ejemplo de Gollum. Gollum es la representación de la decadencia, de la avaricia por la magia, de la obsesión por el anillo. De todo lo malo, la perversidad, de un mundo en decadencia. Pues por otro lado, Tom Bombadil es todo lo contrario. Tom Bombadil representa la luz, la magia, la esperanza, la felicidad. Es una representación de cada una de estas emociones buenas, por así decirlo. Aparte de que en el libro hay un fragmento muy importante e interesante en el cual dice de que nada malo puede ocurrir en la casa de Tom Bombadil. Haciendo alusión de que esta es la misma novela. Y que nada del exterior puede afectar.